Hola chicas y chicos de secundaria del Perú. Hoy iniciamos un nuevo programa de Aprendo en Casa, promovido por el Ministerio de Educación del Perú para que continúen desarrollando sus capacidades para ser gestores de proyectos de emprendimiento y se preparen para el mundo del trabajo. Este programa es para las chicas y los chicos de secundaria del primer y segundo año del área de educación para el trabajo. Ahí vamos. Hoy empezaremos a trabajar la última parte del bloque estructura de costos, mediante el cual comprenderás las características del inventario de recursos, maquinarias, equipos y materias primas. Luego formularás las hipótesis de dicho bloque. Todas las semanas nos comunicamos a través de este medio y aprendes cada día más. Dentro de algunos años habrás egresado de la secundaria muy bien preparado o preparada. Respecto al área de educación para el trabajo, habrás desarrollado tanto tus conocimientos para gestionar proyectos como tu espíritu emprendedor y estarás listo para crecer hasta alcanzar tus metas, proyectos y sueños. En ese momento el cielo será tu límite. Si comparamos tu crecimiento con el crecimiento de un bambú, encontraremos un parecido muy interesante. El bambú en sus primeros 7 años de vida no crece hacia arriba. Parece que está estancado y de repente un buen día empieza a crecer a pasos agigantados hasta llegar a medir en un periodo de 6 semanas más de 30 metros de alto. ¿Qué hizo el bambú en sus primeros 7 años de vida? Se dedicó a desarrollar y fortalecer sus raíces, las cuales fueron su fortaleza para alcanzar 30 metros en tan solo 6 semanas. El triunfo no es más que un proceso que lleva tiempo y dedicación. Un proceso que exige aprender nuevos hábitos y nos obliga a descartar otros. Tu espíritu emprendedor se forma por características y actitudes que tienes que fortalecer día a día. Uno de los elementos que debes fortalecer es el concepto sobre ti mismo, el autoconocimiento que tengas de ti, tu autoimagen, tu autoestima. En suma, tu autoconfianza. Esta forma de ser será la base para que traces tus metas, tus sueños y te servirá para que puedas comprometerte a alcanzarlos. Paso a paso tienes que reconocer tus potencialidades, tus vocaciones, aceptarte como el ser único que eres. Recuerda que las personas realizan algo extraordinario cuando creen que son capaces de hacerlo. Y tú eres capaz de hacer las cosas más extraordinarias. Eres una chica o un chico emprendedor de secundaria, como el bambú. Estás preparándote para crecer fuerte y rápido. Para estar cada vez más preparados o preparadas, sigamos aprendiendo de los mejores. Atentas y a las siguientes reflexiones. La mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Peter Drucker El futuro está oculto detrás de los hombres que lo hacen. Anatole Franz No puedes escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy. Abraham Lincoln Cambia tu vida hoy. No te juegues el futuro. Actúa. Ya. Sin demora. Simón de Beauvoir Cada vez que tomas una decisión, cambias el futuro. Deepak Chopra No todos los soñadores son ganadores, pero todos los ganadores son soñadores. Tu sueño es la llave hacia el futuro. Mark Gorman No hay nada como un sueño para crear el futuro. Victor Hugo Prepárate y fortalece tu preparación. Así, lo que te esperará será un futuro promisorio de crecimiento rápido, como el bambú. Recuerda que debemos quedarnos en casa porque la salud es lo primero. Bueno, familia, nos quedaremos en casa. ¿Por qué? Porque la gente se sigue contagiando. Es mejor quedarnos acá hasta que pase todo esto. Estamos tomando una medida de precaución porque la salud es lo primero. Sin salud no somos nada, hijita. Nada de cines, nada de ir al estadio para ver fútbol. Tampoco colegios. Así es, bebita. Sin salud no hay nada. Infórmate más en www.gob.pe slash coronavirus El programa de hoy se llama Mi modelo de negocios Lean Canvas parte 9 Para los que recién se incorporan, este es un programa de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación del Perú para las chicas y los chicos del primer y segundo grado de secundaria del área de educación para el trabajo. Chicas y chicos, me interesé en la planta del bambú y descubrí que con ella hay infinidad de posibilidades para elaborar productos. El Centro del Bambú del Perú, del Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción es una plataforma para compartir información y difundir iniciativas nacionales relacionadas con la cadena de valor del bambú a fin de promover su aprovechamiento sostenible. En su página web se señala lo siguiente En el Perú crecen numerosas especies de bambú. Una de las más conocidas es la guadua, que suele llamarse popularmente caña de guayaquil. Consciente de su potencial, las investigaciones e iniciativas relativas al aprovechamiento de esta planta se multiplican en el mundo entero. Como peruanos, necesitamos subir a ese tren y participar activamente de la creación de una cadena productiva sostenible implicando no solo una gestión eco-responsable, sino también un desarrollo socioeconómico inclusivo que refuerce las identidades y culturas locales. Con el bambú se pueden elaborar lentes, bicicletas, artesanías, etc. Por ello, le dicen la planta de los mil usos. Según una noticia propalada recientemente por Canal N, el gobierno regional de Cajamarca está impulsando el uso de las bicicletas ecológicas elaboradas con bambú como un medio de transporte para evitar el contagio del COVID-19. Así también, en la página de Innovate Perú, del Ministerio de Producción, encontramos otra noticia referida al bambú. Es muy interesante. La startup Yanko EcoBicicletas ha desarrollado las primeras bicicletas ecológicas en el país a partir del uso del bambú o acero vegetal, que es traído desde Oxapampa, en Pasco. Este emprendimiento es beneficiario de los fondos concursables del programa Innovate Perú a través del concurso de Startup Perú. El CEO de Yanko EcoBicicletas, Víctor Barraza, sostiene que esta iniciativa promueve el comercio justo y sostenible, puesto que trabaja directamente con ONGs y agricultores. ¿Quieren conocer más acerca de este fabuloso emprendimiento? Ahora escuchen la siguiente nota publicada en la página web de Agencia Andina de Noticias. En la azotea de una casa en La Victoria, en Lima, se fabrican las primeras bicicletas peruanas con bambú. Esta caña, a la que denominan acero vegetal, es traída de Oxapampa a Pasco para luego convertirse en la estructura o el marco de una bicicleta. Todo empezó en el 2015, cuando Víctor Barraza, CEO del Startup Yanko EcoBicicletas, hizo su primera bicicleta con bambú, investigó y descubrió que es un excelente material con características muy similares a la fibra de carbono, con la que se fabrican muchas bicicletas, pero menos contaminante. Si es posible hacer casas con bambú, ¿por qué no hacer bicicletas? se preguntó. Y así surgió el primer ejemplar que fue todo un éxito, una alternativa de movilidad más ecológica. Tres años después, junto a dos amigos del mundo del bambú, Astrid Criales, arquitecta de la Universidad de San Martín de Porres, y Alejandro Espinosa, ingeniero forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina, decidieron apostar por el proyecto y postularon al Fondo de Innovate Perú del Ministerio de la Producción. Gracias al financiamiento que ganaron, crearon la empresa en enero de este año. ¿De dónde traen el bambú? Tienen identificadas a varias comunidades donde crece esta planta, una de ellas es la Reserva de Biosfera Oxapampa a Shaninka y Anexia, ubicada en la selva de Pasco, explicó a la agencia andina Víctor Barrasa, arquitecto y diseñador de la Universidad San Martín de Porres. Nuestro plan es ir y enseñarles a manejar sus bosques, explicarles cuándo es el momento adecuado para la poda, porque el bambú no se tala, se poda. El bambú es un material muy bueno cuando la cosecha es en los tiempos adecuados. De esta manera, también impulsamos el desarrollo de las cadenas de productores locales, Plica Barrasa, quien trabaja desde hace varios años con el bambú en el Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción. El bambú reemplaza el marco de aluminio, metal o fibra de carbono que tienen la mayoría de bicicletas. Es una de las partes más importantes, porque ahí se montan los demás accesorios, como el timón, las llantas, el asiento, etc. Fabricar esta bicicleta ecoamigable puede tomar más de cuatro días y casi todo el trabajo es a mano. Víctor Barrasa explica que primero se lleva a cabo la limpieza del bambú, luego se corta en los tamaños que se necesitan para la geometría específica del cuadro, dependiendo de si son bicicletas de ruta, de paseo, montañeras o las híbridas. Posteriormente se efectúan las uniones, como si fueran bocas para conectarlas con la parte metálica. Por último, se ponen los refuerzos estructurales y el encintado con resinas epóxicas y fibra vegetal en lugar de la fibra de carbono. El acabado final también es a mano. No valdría la pena mezclar la fibra de carbono, que es altamente contaminante, con un recurso sensible como el bambú. Sería como borrar todo el trabajo que estamos haciendo. La idea es utilizar productos que no resulten agresivos con la naturaleza, que emitan menos gases de efecto invernadero a la atmósfera, comparándolos con una bicicleta tradicional. Por ejemplo, tenemos un sistema de uniones en soldadura en frío. Hasta para el proceso de soldado no tenemos emisiones, destaca Barras. Si utilizar la bicicleta ya es una opción ecoamigable, usar una de bambú presenta más ventajas aún. Resistencia, ligereza, flexibilidad y mayor capacidad de absorción de las vibraciones. No transmite el golpe al ciclista y permite recorrer mayores distancias sin cansarse tanto. Y lo principal es que genera empleo a las cadenas locales que cultivan el bambú en el Perú. ¿Qué les parece, chicas y chicos? Genial, ¿verdad? El Perú tiene muchas potencialidades naturales y el bambú es una de ellas. Tal vez te pueda interesar iniciar algún proyecto de emprendimiento a partir del bambú. ¡Tú puedes! ¿Qué haremos esta semana? Tal como dijimos al empezar el programa, hoy trabajaremos la última parte del bloque Estructura de Costos, mediante el cual comprenderán las características del inventario de recursos, maquinarias, equipos y materias primas. Luego formularán las hipótesis de dicho bloque. En la primera actividad, siempre en el marco del bloque Estructura de Costos, comprenderán las características del inventario de recursos y las alternativas que se pueden tomar con la finalidad de reducir los costos al mínimo, sobre todo en esta etapa inicial. En la segunda actividad, el reto será formular las hipótesis del bloque Estructura de Costos. ¿Preparadas y preparados? Empecemos con la actividad. Comprendemos las características del inventario de recursos. Acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con tranquilidad tus actividades. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los útiles o materiales que utilizarás. ¿Listas y listos? Primeramente, nos informamos. Necesitamos saber los gastos que incidirán en mayor medida en la estructura de costos. Para ello, debemos tener conocimiento sobre qué recursos, maquinarias, equipos y materias primas se requerirán. Luego habrá que analizar si es posible disminuir algunos de esos costos. En los costos de inversión, se incluyen todos aquellos que se requieren antes de poner en marcha el proyecto de emprendimiento. Los más costosos pueden ser los activos, que son las maquinarias o los equipos. Para saber con qué máquinas o equipos debemos contar, es conveniente elaborar un diagrama de flujo de operaciones, el cual nos proporcionará la información sobre los requerimientos de personal, materiales, equipos, máquinas y herramientas. Para la elaboración del diagrama de flujo de operaciones, se pueden emplear flechas verticales u horizontales que indicarán la secuencia de las operaciones a realizar y, entre paréntesis, se colocarán las cantidades, el tiempo y el tipo de labor. El proceso se inicia con el ingreso de materia prima y culmina con la salida del producto final. El diagrama de flujo de operaciones nos permitirá tener un inventario básico de las maquinarias y los equipos que se requieren para elaborar el producto. Sin embargo, una vez obtenida esta información, se deberán definir las alternativas más adecuadas de adquisición o no de dichas maquinarias y equipos. Tal vez una decisión correcta podría ser que no es necesario comprar toda la maquinaria o los equipos, o incluso, en algunos casos, ninguna o ninguno. En unos instantes, veremos alternativas respecto de este último planteamiento. Para quienes recién se incorporan, este es un programa de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación del Perú para las chicas y los chicos del primer y segundo grado de secundaria del Área de Educación para el Trabajo. Lo que veníamos comentando es muy interesante, chicas y chicos. Muchas veces pensamos que no contamos con los recursos económicos para iniciar un proyecto de emprendimiento porque debemos comprar toda la maquinaria requerida desde un primer momento. Sin embargo, hay alternativas que podemos seguir. Una de esas alternativas para no adquirir desde un inicio máquinas o equipos es que algunos talleres de nuestra localidad realicen las labores especializadas. Por ejemplo, nosotros podríamos encargarnos del diseño del producto, pero de la fabricación de las partes se podrían encargar algunos talleres. Imaginen lo siguiente. Un carpintero tiene un pedido para hacer sillas con patas torneadas. Para realizar este trabajo no es necesario que compre un torno. Más si su producción es poca y ocasional. Le será más económico llevar las patas a tornear a una carpintería que realice dicho servicio. La estrategia mencionada evitaría comprar equipos y maquinarias que solo serían usados para una producción menor, que evidentemente es la que se tendrá al inicio. En cambio, cuando ya se tengan validadas las hipótesis y la demanda de producción sea creciente, de acuerdo al mercado objetivo, tal vez sea necesario adquirir todos los equipos y las máquinas. Una ventaja adicional al ahorro de dinero cuando se recurre a servicios especializados, como por ejemplo el servicio de torneado, es que la calidad del servicio podría resultar superior a la que podríamos ofrecer nosotros al inicio. También es posible que los costos sean menores a los que gastaríamos si tuviéramos nuestro primer taller. Como podemos ver, es indispensable analizar qué alternativas tomar para la adquisición de equipos o materiales. De repente, con un buen análisis, se ahorra dinero y se mejora la calidad de los productos. El hecho de utilizar talleres especializados para determinadas labores, aparte de las tareas fundamentales de producción, se conoce como tercerización. Esta estrategia puede reducir los costos en la compra de equipos o maquinarias, además de otras ventajas. A ver, chicas y chicos, comenten lo que se puede hacer utilizando talleres especializados. Posiblemente conozcan algunos en su localidad de sus vecinos o familiares. Envíennos mensajes para compartirlos con sus compañeras y compañeros de todo el país. Les voy a dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Recibí un mensaje de María desde Piura. Ella nos dice, Profesor, le voy a contar lo que hacemos en mi familia. Elaboramos polos, pero para los estampados los llevamos a un taller que brinde ese servicio. Los tipos de estampados que ofrecen son muy variados. Gracias María, es un buen ejemplo de tercerización del trabajo. Tiene la ventaja de mejorar la calidad de la prenda, porque es un servicio especializado que ofrece variedad de tipos de estampados y posiblemente sus costos sean más reducidos ya que venden sus servicios a diferentes talleres. Ahora le daré otra vez 5 segundos para que envíen mensajes sobre experiencias de tercerización que puedan conocer, a fin de evitar la compra de activos y mejorar la calidad de sus productos. Comienzo. 5, 4, 3, 2, 1. Y acaba de llegar otro mensaje. Esta vez es de Manuel, desde Loreto. Él nos dice, Profesor, mi familia también se dedica a la confección de ropa. Hacemos blusas y como usted comenta, terciarizamos el servicio de bordado. No tenemos máquinas, pero sí hay un servicio de bordado cerca de casa que ofrece una variedad de bordados que nosotros seleccionamos. Así hemos evitado comprar una máquina de bordados que tampoco hubiésemos utilizado constantemente ya que a veces nuestras blusas ya que a veces nuestras blusas las comercializamos sin bordados. Gracias Manuel. El tuyo es otro buen ejemplo para evitar inicialmente la compra de máquinas. Esto, como ven, cambia la estructura de costos. Cuando pretendemos empezar un negocio, se deben analizar algunas operaciones. Por ejemplo, puede resultar mejor que otros realicen los servicios especializados, pues con ello, no solo se reduce la inversión al empezar el negocio, sino que también dichos servicios mejoran la calidad del producto. Además, hay otras ventajas. En el caso de Manuel, posiblemente el costo por bordado sea menor de lo que gastaría si se comprase una máquina bordadora, pues esto implica operatividad y mantenimiento de la máquina y quizás algunos días esté inactiva, ya que como bien señala, no todas las blusas se bordan. Hay que reflexionar sobre estas alternativas. Ahora, chicas y chicos, elaboren el diagrama de flujo de operaciones de su proyecto de emprendimiento y con base en dicho diagrama, realicen un inventario de las máquinas y equipos que necesitarán. Luego, identifiquen la existencia de talleres especializados en su localidad, de manera que puedan contratar con ellos para ciertos trabajos. De acuerdo con esta información, decidan qué maquinarias podrían evitar comprar desde un inicio. Tengan presente el ejemplo de la fabricación de sillas. La fase de torneado puede ser realizada por un taller especializado de la localidad. También recuerden lo que contaron María y Manuel, desde Piura y Loreto, respectivamente. Muy bien, anota o registra la actividad desarrollada y luego guárdala en tu portafolio. Estos insumos te ayudarán para realizar la siguiente actividad y las que desarrolles en los próximos encuentros. Ahora pasemos a la segunda actividad. Formulamos las hipótesis del bloque Estructura de costos. ¿Listas y listos? ¡Nos informamos! Seguro tu lienzo de modelo de negocios Lean Canvas se está llenando de hipótesis redactadas en cada bloque. ¡Felicitaciones! El día de hoy llegó el momento de redactar las hipótesis del séptimo bloque denominado Estructura de costos. Para ello te apoyarás en lo aprendido durante la semana anterior acerca de los costos de productos físicos o digitales así como los procedimientos para elaborar el presupuesto básico. También te ayudará lo aprendido en la primera parte del programa. ¿Preparado o preparado para redactar las hipótesis del bloque Estructura de costos? Para la formulación de tus hipótesis debes describir los costos que tendrás que afrontar a fin de iniciar la implementación de tu proyecto. Las siguientes preguntas te ayudarán en la formulación de las hipótesis. ¿Cuáles son los mayores gastos en activos referentes a las máquinas y herramientas? ¿Qué activos puedes evitar comprar al inicio? ¿Con qué servicios especializados de tu localidad los puedes reemplazar? Una vez que tengas definidas las respuestas redacta de la forma más resumida posible tus hipótesis en post-its o en cartulinas pequeñas y pégalas en el bloque correspondiente de tu lienzo DIN Canvas. ¡Excelente trabajo! Reflexiona. ¿Crees que lo aprendido hoy te será útil para la implementación de tu proyecto de emprendimiento? ¿Por qué? Excelente, chicas emprendedoras y chicos emprendedores de primer y segundo grado de secundaria. Seguimos avanzando en la elaboración del lienzo del modelo de negocios DIN Canvas. ¡Lo están haciendo súper bien! Chicas y chicos, ha llegado el momento de revisar lo que trabajamos hoy. Elaboramos el diagrama de flujo de operaciones del proyecto de emprendimiento y, con base en dicho diagrama, realizamos un inventario de las máquinas y equipos que necesitaremos. Identificamos la existencia de talleres especializados en nuestra localidad de manera que podamos contratar con ellos para ciertos trabajos. De acuerdo a esta información, decidimos qué maquinarias podríamos evitar comprar al inicio. Formulamos las hipótesis del bloque estructura de costos. Describimos los costos que tenemos que afrontar para iniciar la implementación del proyecto. Si no has terminado de organizar mediante un listado las alternativas de fuentes de ingresos para que puedas implementar con relación a tu proyecto de emprendimiento, deberás hacerlo en el transcurso de la semana. Bien, chicas y chicos, hemos llegado al final de nuestro programa de educación para el trabajo. Repasemos brevemente lo que aprendimos hoy. Aprendimos que debemos prepararnos desde la secundaria para incrementar nuestros conocimientos sobre gestión de proyectos de emprendimiento y fortalecer nuestro espíritu emprendedor, principalmente nuestra autoconfianza. que existen alternativas por las que podemos optar para que en un inicio no compremos todas las máquinas o equipos. Incluso, es posible que en algunos casos no convenga comprarlos nunca, que en las hipótesis debe figurar la estructura de costos, pero considerando las alternativas para disminuir los costos en los activos. ¡Excelente trabajo! Les envío un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. No olviden utilizar nuestro hashtag ¡Aprendo en Casa! ¡Chao! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero ¡Aprendo en Casa! Agile! Movimiento de Educación Mono en Casa! Movimiento de Educación